Lo digo en serio, lo vi con mis propios ojos. Ah, te creo, amigo, te creo. Solo que, cuéntanos los detalles. Vale, fue el viernes por la noche. Salí del bar hacia mi casa y me encontré con una mujer. Caminaba dando tumbos, pensé que iba borracha. Imagino. Vale, sinceramente, ¿cuántas copas llevabas tú? No, hombre, yo solo el puntillo. Ah, venga. No, escúchame, ¿vale? Se acercó, la pude ver bien. Tenías que haber visto sus ojos, su nariz, toda su cara. Estaba podrida. Parecía un muerto, un muerto viviente, tío. Es igual que mi mujer. Nunca había visto nada igual, no duermo desde entonces. Vale, calma, tío, calma. Tú, hey, tienes que ser fuerte, ¿vale? No dejarte llevar por el miedo. Tienes mucha razón. Si te quedas quieto cerca de esas cosas, te hincan el diente. Ah, venga. Estaba interesante. Tengo que dormir. No. No. ¡No! ¡No! ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Sí, casi estoy. Sabes que estaré bien. Muy bien. Volveré en cuanto encuentre a Chris. Vale, te dejo. Todos creen que voy a tener problemas. ¿Qué? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¿Estás bien? Espera, voy a ver. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? He dicho quieto. Perdone, ¿ocurre algo? Atrás, señorita. Yo me ocupo. ¡Suéltale! ¡He dicho que lo suelta! ¡No des un paso más! ¡No des un paso más! ¿Qué demonios te pasa? ¡No desce! ¡Es usada! ¡No desce! No puede ser. No puede estar vivo. No dispares. ¡Al suelo! Hay que salir de aquí. ¿Estás bien? Sí. Eso creo. Gracias. Ya me las darás. Si vivimos. ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Entra! Agárrate. ¡No! 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 ¿Qué está pasando? No lo sé. Espero que nos lo expliquen en la comisaría. ¿Eres policía? Sí, Leon Kennedy. ¿Y tú? Claire. Claire Redfield. ¿Vives aquí? No. Busco a mi hermano. También es policía. Bueno, me alegro de encontrarte. No sé qué pensar de todo esto. No sé qué pensar. No sé qué pensar. No sé qué pensar. Atención a todos los ciudadanos. Debido a la extensión de la epidemia, les aconsejamos que vayan a buscar refugio en la comisaría de Raccoon City. Se les facilitará comida y medicinas a todo el que las necesite. Dios mío, qué desastre. La comisaría no está lejos. Sabrán qué pasa. Sí, pero... ¿Y si estamos solos y no hay supervivientes? No, hay supervivientes. Esto es grande. Tiene que haber. Tendremos que seguir caminando. O corriendo. Tú lo has dicho. León, da marcha atrás. ¿Qué? ¿Qué? Joder. Clef, sal. ¡Sala, ahora! ¡No puedo! ¡Agárrate! ¡No puedo! ¡Mierda! ¡Glare! ¡Glare! ¡Glare, ¿estás bien? ¡Sí! ¡Glare, ¿estás bien? ¡Estoy bien! ¿Qué tal tú? ¡No puedo quedarme! ¡Es peligroso! ¡Sigue tú! ¡Te veré en la comisaría! No puedo quedarme. Debo irme. ¡No quiero! Parece el fin del último... ¡Volvamos! La comisaría. Ya casi estoy. ¿Hay alguien aquí? Vamos, Chris. ¿Dónde estás? Joder. Dentro también hay. David, Marvin, ¿me oís? Hay una salida. Está aquí. ¡Enviad refuerzos! Pasillo este. Tengo que ayudarle. Tengo que ayudarle. Joder, ¿dónde estás? Joder, ¿dónde estás? Concéntrate, Claire. Concéntrate. ¡Oh, Dios mío! ¡Abrir! ¡Abrir! ¡Rápido! ¡Abrir! ¡Abrir esta puerta! ¡Estoy aquí! ¡La persiana! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Rápido, súbela! ¡Dame la mano! ¡Ayuda! ¡Espera! ¡Dame la otra mano! ¡Está bien, te tengo! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Lo siento! ¡Más bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete su pardon! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Ya voy! ¿Estás bien? Sí. Se acabó. Por ahora. Marvin Branagh. Gracias. Se ve que alguien te ha enseñado bien. Sí. Puedo arreglarme la sola. ¡Vamos! ¿Nadie sabe cómo empezó? Hay muchas teorías. Pero lo que es seguro es que este sitio está plagado de zombies. Sí, me he dado cuenta. No la pierdas. Por si acaso. No voy a quedarme mucho. Me iré cuando encuentre a Chris. ¿Eres hermana de Chris? Sí. ¿Por qué? ¿Sabes dónde está? Está de vacaciones. En Europa. Desde hace semanas. ¿Vacaciones? Eso... Eso es genial. Pues te diré más. Parece que hay una salida a través de este pasaje. Bien. Eh. Deberíamos ir a un hospital. ¡Oh, no! ¡Olvídame! Puedo cuidarme solo. No. No seas ridículo. Necesitas ayuda. ¡Escucha, Claire! Ponte a salvo. Para que puedas ver a tu hermano. Toma. Lo necesitarás. No. Vas a necesitarlo. Ten cuidado. Si ves a una de esas cosas... No importa quiénes fueran. No dudes. Acaba con ellos. O corre. No. Claire, espero que lo hayas conseguido. ¡No! ¡Eh! ¡Claire! ¡Leon! ¡Voy para allá! ¡Vamos! ¡Leon! Tenemos que dejar de vernos así ¿Estás bien? Ese helicóptero salió de la nada Sí, estoy bien ¿No tendrás la llave? No, me temo Pero me alegra verte ¿Cómo vas? Voy tirando Vaya noche Sí, ¿algo de tu hermano? Sí, resulta que... Y creía que no podía ir a peor Leon, deberías irte No te preocupes Tú, ponte a salvo No, en serio Están entrando por la valla Vete ya Viviremos Los dos ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! No me imaginaba entrando así. ¡Suscríbete! Mi primer día no va como esperaba. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Hay alguien ahí? ¡Gracias! 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 Algo me dice que no es un poli Parece que lleva al subsuelo Bien, podemos salir de aquí ¡Eh, Marvin! ¿Sabes? Encontré la salida Marvin, vamos, voy a sacarte Venga ¿Estás bien? No, yo... Vete ya Sálvate Venga, tenemos que ir a un hospital Por favor, Claire Ambos sabemos cómo termina esto ¡Sal de la ciudad! No puedo dejarte aquí Claire Por favor Vete Hazlo por mí Vale Vale Eh, Marvin Gracias Oh, tú puedes hacer algo No me digas No me digas O menos que te hagas Es tan cool No me digas Hola, hola. Pesa mucho. Hola. ¿Eh? Tranquila. No voy a hacerte daño. ¿Te ayudo? Ven, dame la mano. Necesitas ayuda. Perdona, no te he entendido. Necesitas ayuda. ¿Por qué? Estás detrás de ti. ¿Qué? Dios mío. No puede ser verdad. No puede ser verdad. No puede ser verdad. No puede ser verdad. ¡No puede ser verdad! ¡Geldman! Ven aquí. ¡Geldman! 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 ¡Oh, mierda! ¡Ay, Dios! ¡Eh! ¡Pequeña! ¡Estás a salvo! ¡Ya pasó! ¿De verdad? Sí, lo prometo. Todo está bien. Necesito que me bajes esa escalera. ¿Me ayudarás a buscar a mamá? ¿Tu mamá está aquí abajo? Creo que sí. Eso espero. Sí, claro. Te ayudaré. ¡Por aquí! ¡No se mueve! ¡Bien hecho! ¿Y cómo es tu mamá? Trabaja en Umbrella. Está creando una medicina nueva. ¿Umbrella? ¿El gigante farmacéutico? Siempre está trabajando. Siempre está trabajando. No la veo mucho. Bueno, esperemos que la puedas ver pronto. ¿Y dónde está tu mamá? ¿Y dónde está tu padre? Él... Trabajaba con mi mamá, pero... se fue. Trabajaba con mi mamá. Vaya. Mis padres también. Solo estamos mi hermano y yo. Trabajaba con mi mamá. Oh, lo siento. Tranquila. Significa que tenemos algo en común y... Eso es bueno, ¿eh? Trabajaba con mi mamá. ¡Sube! ¡Sube! ¡Vamos! ¡Por allí! ¡Cerrada! ¡Mierda! Requiere una tarjeta. Vamos. Ven, ayuda. ¿Seguro que es por aquí? Por aquí es donde vine con mi mamá. ¿Sherry? Te he estado buscando, Sherry. Tienes que ser muy valiente para salir con todo este desastre. Al suelo y manos sobre la cabeza. No hablarás en serio. ¡Al suelo! ¡Ahora! Sherry, ata sus manos. ¿Por qué haces esto? ¡Calla! 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 ¡Átala! Muy bien. O la atas ya, o morirá. ¿De qué va esto? Secuestro de niños para empezar. Sherry. Ven. ¿Qué vas a hacerle? No es asunto tuyo. Si le haces daño, mi hermano es de Starseed. Sherry. Ven aquí. ¿Tu nombre? ¿Cuál es tu puto nombre? ¡Claire! Sherry. Ven conmigo ya, o dile adiós a Claire. Vale, vale. Ya voy. Espero que me lleves con mi mamá. Por supuesto. No le escuches. Está mintiendo. ¡No le hagas daño, por favor! No me digas cómo hacer mi trabajo. ¡Para! ¡Déjame! ¡Déjame! Parece que nadie te ha enseñado modales. Yo lo haré. Así es verdad. ¡Déjame! ¡Te cogeré, cabrón! Aguanta, Sherry. Vale. Primero la tarjeta. Y después ese cabrón se va a enterar. Debe de ser por donde vino ese. ¡Sí! ¡Suscríbete! ¿Ese cabrón es el jefe de policía? ¿Pero qué? ¿Ese cabrón es el jefe? ¿Pero qué? 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 Lo siento. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? No sé qué? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué? 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 ¡Pero qué? ¿Pero 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 qué? Estoy fuera? ¿Pero qué? 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 Aguanta, ¿Pero qué? 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 No sé qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Tiene que? ¿Pero qué? 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 ¿Qué? ¿Pero qué? 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 ¿Qué? ¿Pero qué? 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 8 minutos para la detonación. ¿Esto es una broma? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¿Quieres más? ¡Leon! ¡Tenemos que soltar el vagón! ¡Vamos! 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 ¡Leon! ¡Dame la mano! ¡No! 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 ¿Vosotros sois pareja? ¡No! ¡Nosotros nos conocimos! ¡Anoche! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero menuda primera cita habría sido! ¡Sí! ¡Desde luego! ¡Mirad! ¡Quizá nos podría llevar! ¡No! 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 ¡Em yere! ¡Ele! ¡Me escuchas al de Greta! ¡Me escuchas al de Greta! ¡Con el aire y baile! Fue amable Entonces, ¿se acabó? No sé Pero si no, como sea Lo detendremos De eso puedes estar seguro Si estamos juntos, irá bien Vamos Eh, ¿podríais adoptarme? Adoptarte Tendremos un perrito Un perrito Y un loro Un loro Mamá no me dejaba tener mascotas Y ahora en este triste miércoles Tenemos algo que hervirá tu sangre